Nos cuentes brevemente por qué ese Serbia-Suiza de la última jornada tiene una amiga política, tiene un trasfondo que ya hemos visto anteriormente, o sea, quiero decir, que sabemos fehacientemente que se puede, entre comillas, liar. Sí, bueno, yo voy a contar aquí sobre todo una versión serbia, a la que yo tengo más acceso. Esto viene por una historia política, ya sabéis que Kósovo es un país independiente que Serbia lleva reclamando como una de sus regiones desde hace mucho tiempo. De hecho, se independizó de Serbia en el año 1999, en un proceso que fue muy complicado, yo ahí no voy a entrar en detalles políticos y demás, pero que todavía sigue reclamando Serbia. Tú paseas por el centro de Belgrado y no es nada extraño encontrarte pintadas de Kósovo y es Serbia, que significa algo así como Kósovo es Serbia. Bueno, pues hay jugadores, en este caso de Suiza, que es una de las selecciones seguramente con más futbolistas de orígenes de otras naciones, ya lo vimos el otro día contra Camerún con el gol de Tionana, creo que era el futbolista suizo, pero que había nacido en Camerún. Bueno, pues el caso de Shakiri es un caso parecido, ¿no? Es un futbolista delantero que estuvo o que tiene procedencia kosovar, que ha hecho siempre causa por la independencia de Kósovo, de origen también albanés, y en el último Mundial frente a Serbia, precisamente, marcó el gol de uno de los goles del triunfo de Suiza frente a Serbia y lo celebró, es uno de los, digamos, miembros más activos en el aspecto del deporte, del lobby prokosovar, bueno, pues lo celebró con el gesto del águila, una cosa así, si me veo un amigo serbio haciendo esto me mata, pero lo celebró de esta manera, la bandera albanesa, ya sabéis, que tiene un águila, que por cierto también se ha liado con la bandera que está luciendo Serbia en el Mundial, porque se parece mucho precisamente a la de Albania, la han cambiado, es el escudo, exacto, se parece mucho, bueno, a la de Albania, a la de Polonia, a la de Montenegro, a todas las banderas de Serbia, ¿no? Pero digo, lo celebró de esa manera, se generó una tensión enorme y claro, llegado a este partido, de repente, le vuelve a tocar Serbia frente a Suiza, fíjate cómo será la cosa, Carlos, Mirko, que en el sorteo, cuando se supo el sorteo, muchos de los serbios decían, bueno, da igual que nos meta Brasil una goleada, perder contra Camerún no pasa nada, pero el único partido que queremos ganar sí o sí en el Mundial es frente a Suiza, hay muchísima venganza, yo espero que no haya una tensión tan elevada como en aquel Mundial de 2018, pero viendo que las dos se juegan la clasificación, porque lo normal es que Brasil gane a Camerún, pase con más facilidad si cabe en ese encuentro y, por lo tanto, tanto Suiza como Serbia se la van a jugar en esa última jornada. Con que Suiza empate, ya está clasificada, a Serbia solamente le vale la victoria.